Oye, este video va dedicado para el Perkin Culeado, mecánico Culeado Cochino del Fritanga. Oye Fritanga, acuérdate que vos empezaste como los otros, que los giles de piscina y que hablas como los hueones. Perkin Culeado, que te llega el cogote tuyo, te llega a ser así, espuma del cebo que tenís. Perkin, mecánico Culeado Perkin, para ir todo el día lleno de grasa y esos autos Culeados son los que te mandan a arreglar porque vos no tenís ni auto. Yo te puedo hablarte con base, tengo auto, tengo el pedazo Subaru, mira, y lo ando la para acá, mira, tengo mi pieza y mira, queréis darle color, mira, pero guas originales. Ahí tengo mi bolso Luis Butón, ahí tengo otra, mira Luis Butón, queréis relojes, queréis Armani, queréis Movado, queréis Brune, ¿cuál queréis? Mira, también te tengo aquí hartas chaquetas, si queréis te regalo una, mira, tengo GES, mira, tengo ahí una GES, aquí tengo otra, aquí tengo hartas GES, te voy a mandar una. ¿Cuál te gusta? ¿Qué color queréis Fritanga? Mira, ahí tengo otra GES, hay hartas GES para ti, te voy a mandar una Fritanga, mira, te voy a mandar una. O queréis uno de estos, o es uno de estos queréis. ¿Qué queréis Fritanga? Mira, y también tengo una cama pulenta aquí para invitar a tu señora. ¡Aló, mijita! ¡Me voy a bailar! ¡Mijita, venga a chupármelo! Usted sabe que yo tengo más plata que el Fritanga, el Fritanga anda quemándose con tanta aceite de culé en los autos. ¡Ya voy, mi auto, voy a quepar los cocos! Oye, también un saludo a la señora Fritanga, mi amor. Cuando queda cama de pulenta, aquí. Y no tiene para qué pagar Uber. Yo la voy a buscar en el autito mío y me la llevo para acá, mi amor, para que duerme aquí conmigo. A la señora Fritanga. Fritanga, vos sois loqui y soy mecánico, vos sois weón. Mira, ando para la caga, ¿yo? Ah, quemando la caga, a ver, igual que ando diciendo. Mira, Fritanga, lo que te tengo. ¿Qué queréis? A ver. ¿Qué queréis, Fritanga? ¿Queréis Lacoste? ¿Queréis Nike? ¿Queréis True Religion? ¿Queréis Canada Goose? ¿Qué queréis, Fritanga? ¿Queréis North Face? ¿Queréis piel de ciervo? ¿Qué voy a queréis? ¿O queréis Hugo Boss? ¿Queréis Polo? ¿Queréis Psycho Bunny? ¿Qué queréis? ¿Queréis zapatillas? ¿Queréis Fritanga, Fritanga? ¿Vos sois weón? Siempre he sido weón, ojito de piscina con pichí, porque vos sois weón. Ahora he querido entrar al torneo de ser porque ya la gente pescaba. Vos, pasaste la historia y agradece que te estás yéndote el campeón, tricampeón del torneo de ser. Te estás yéndote un video para poder revivirte. Android de caído porque ya la gente estaba pescando. Antes andais viviendo de la fama, ahora estás ahí para cagar arreglando autos. Andais todo cocino, el cogote culero te llega a hacer burbujas de cebo. Te bajo por el pico y te voy a mandarte una jaquetita. ¿Me decís cualquiera? Por inbox te la mando, ¿ya? Mirá. Por el pico te bajo.